Hola, soy Mónica Durán, gerente sucursal de las tiendas de Full Deporte, de las sucursales del Valle de Anconcagua, Buin y Talagante. Queríamos desearle un saludo de Navidad para que disfruten en familia en esta fecha, que no perdamos lo que realmente significa, que es la celebración del nacimiento de Jesús. Por tanto, seamos capaces de celebrar en armonía, en familia, en disfrutar y tener un buen inicio para el año 2017. Tenemos nuevas bicicletas de Skyland, Geven, Geven que es de paseo, y Skyland que es una marca en mountain bike con unos modelos, unos diseños, que a igualdad de condiciones no existen en mercado los precios que nosotros tenemos en nuestras bicicletas. Y tenemos miles de zapatillas de niños a 15 y 20 mil pesos de las mejores marcas. Y si no sabes qué regalar, tranquilo. Full Deporte también tiene la posibilidad de que lleves una tarjeta gift card y así tu regaloneado puede escoger después lo que más necesita. También tenemos la posibilidad de que abones tu producto y lo retires dando el resto el 10 de diciembre. Por lo tanto, tenemos todas las facilidades del mundo para hacer que esta Navidad no nos duela.